En entrevista al gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, fue cuestionado sobre el balance que él realizaría de la presente Administración Federal, la que concluye en el último minuto de este viernes 30 de noviembre que encabezó durante los últimos seis años Felipe Calderón Hinojosa. Y esta fue la respuesta del titular del Ejecutivo. Creo que la historia siempre tendrá un juicio sobre la actitud y la actividad que realizó un gobernante. Yo solamente diría en lo particular de Durango, que hasta ahorita no logro concebir el abandono que sufrimos por parte del presidente Calderón, de su equipo de trabajo con la sequía, o sea, un abandono total. Lo he dicho ahorita, tenemos un problema grave en la Sierra Madre Occidental con toda la cuestión de la plaga del gusano borrenador, que es una tragedia ecológica, una tragedia económica. Sin embargo, yo siento que el presidente ni cuenta se dio. La verdad, una gran irresponsabilidad, una gran irresponsabilidad, porque lo planteamos, lo pusimos en mesa. Y lo que estoy diciendo, se lo dije directamente al secretario de Gobernación, directamente de todos los secretarios. Y entonces, pues nada más puedo decir, para Durango, sobre todo en este programa de atención de la sequía, pues fue una experiencia negra que no queremos recordarla, que no queremos recordarla.